El cambio con el gobierno del FMLN es que ahora pagamos el triple por electricidad, por el agua, por el gas y sufrimos como nunca el alto costo de la vida. Y a pesar de todo esto, el FMLN se atreve a pedirnos el voto para seguir ese cambio. Pero a los salvadoreños nadie nos engaña dos veces con la misma mentira. Por eso ya decidimos corregir el camino equivocado. Votaremos por más diputados de arena. Somos gente de trabajo a tu servicio.